Tendencia número 6 y sabéis que os he hecho una encuesta, esto es importante, preguntad mucho a vuestro público. He hecho una encuesta y os he hecho caso, aunque yo ya lo tenía previsto, pero hay que comenzar a entender qué es esto de la NFT. ¿Es la nueva revolución? ¿Es algo que nos va a salpicar positivamente? ¿Debemos meter cabeza de lleno en esto? ¿O esto va a ser para unos cuantos, entre comillas, frikis? Porque hay gente que piensa así, ¿no? Esto es para unos frikis. Cuidadito, señores. La NFT ya es una realidad. La NFT va a tener detractores en el mundo de la cultura y de la música, pero ya está dando ganancias y está dando un retorno económico brutal a mucha gente, a mucha gente. El otro día leí en El País a una chica de Barcelona que había ganado muchísimo dinero, muchísimo dinero vendiendo sus ilustraciones. Evidentemente, lo que te pido en este caso es que te formes, te formes en este apartado porque a lo mejor aquí está la vía para que tú descubras un mundo nuevo. En mi programa, en este caso, en Manager Evolution, va a haber una sesión específica sobre esto. Y el experto en la materia, para mí, es una persona con la que vengo trabajando desde otro punto de vista, porque él también es mi referente, en la distribución musical, en el impacto, en el posicionamiento en Spotify, pero en este caso lo he invitado para que venga y nos diga qué va a pasar en este 2022 con la NFT y qué podemos hacer para meternos independientemente del nivel que tengamos. Te hablo de Iván Magdalena, al que le damos un aplauso virtual desde todos los lados, desde donde nos encontremos. Iván, querido, ¿cómo estás? Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver si... Vale. Bueno, un placer, Iván. Un segundo, quiero que me digáis si estáis escuchando a Iván, por favor. ¿Habéis escuchado? ¿Se escucha bien la voz de Iván? Decidme en el chat, ¿vale? Porque tengo el sonido metido por mesa. Iván, tú estás metido en la NFT. Primero me encantaría que dijeras, para que lo entendamos, imagínate que estás ante un público que no tiene ni idea de lo que es esto. ¿Qué es? ¿Qué es la NFT? Pues los NFT, que se traduciría como token no fungible, viene a ser el nuevo merchandising digital. Es decir, un NFT puede ser cualquier cosa, es decir, desde una foto hasta un vídeo, hasta un audio, mientras esté dentro de lo que es la blockchain, que es la nueva tecnología del Internet 3.0. La blockchain, que le sonará a todo el mundo, de Bitcoin, probablemente de las criptomonedas, es la misma tecnología que se utiliza para almacenar los NFT. Están en el mismo sitio, ¿no? Y, claro, nosotros teníamos el primer Internet, que es el que vino cuando conocimos Internet allá en los años 90, el Internet 2.0, que es el Internet de las redes sociales, y este es el nuevo Internet, el Internet 3.0. Lo que se está diciendo es que las personas que están asimilando esta tecnología ahora, es como si estuvieran comprando acciones de Amazon o de Google en el año 98. O sea, fíjate lo importante que es esto. Es decir, como tú bien has dicho, hay mucha gente que lo va a criticar, que no lo va a comprender. Se están aplicando NFT en todos los ámbitos, en la industria musical, en el cine, en los videojuegos. Es súper importante en el ámbito de los videojuegos la aplicación que van a tener los NFTs. Y el hecho de que mucha gente lo critique significa que estamos en un momento muy temprano. Y eso es una oportunidad muy grande para toda la gente que puede entrar ahora y aprovechar y sacar muchísimo rendimiento y posicionarse muy bien en el mundo de los NFTs. Eso es muy importante porque verás que dentro de 10 años todo el mundo lo conocerá. Totalmente acordado de esta conversación con Iván Mazdalena, que ya está preparando cosas. No podemos decir nada, no se puede hablar nada, pero Iván va a ser uno de los primeros en hacer cosas grandes. Iván, ¿qué se puede hacer en la música? Ponme ejemplos claros para que... O sea, ¿qué va a pasar en este 2022 con los NFTs en cuanto a ejemplos? Pues mira, va a pasar que va a haber ya gente, que ya la hay, que va a ofrecer derechos, porcentajes de sus temas editoriales. Por ejemplo, ¿puedes contarnos así varias opciones? Y luego también me encantaría que me dijeras cosas que ya se han hecho en la música. Pues lo primero es en términos de adopción. O sea, la adopción no para de crecer y va a haber mucha más adopción de los NFTs. Cada vez hay más celebridades que le prestan atención a los NFTs. Cada vez hay más usos que se les van dando, más artistas que van lanzando sus discos en formato NFT. ¿Por qué es importante esto? Pues, por ejemplo, el grupo Kings of Leon fue uno de los primeros grupos que lanzó su disco en NFT. Esto es importante en el sentido de, si un artista lanza un álbum en NFT, la persona que lo compra es el único poseedor de esa copia. Con lo cual, esa persona a la hora de almacenarlo, lo que se diría holdearlo, que es mantenerlo en el tiempo para que alcance valor o simplemente porque quiere tener ese producto consigo, como si yo compro un disco. O bien, venderlo después automáticamente. De esa transacción de la reventa, el artista original siempre se va a llevar un porcentaje de beneficio. Lo que significa que si somos artistas y lanzamos nuestros álbumes en NFT, siempre vamos a estar percibiendo un beneficio independientemente de cuántas reventas hay en el mercado secundario. Eso es súper importante porque eso con Spotify se había perdido. Es decir, la web 2.0 lo que hacía era dar libertad total. Esto da libertad total, pero esto empodera al usuario. Es decir, los NFTs empoderan al usuario. Te voy a poner otro ejemplo muy práctico para que la gente lo entienda en el mundo de los videojuegos. Porque es importante en esto conocer todos los sectores para saber lo que puede venir después en el mundo de la música. En el sector de los videojuegos, que ahora, por ejemplo, todo el mundo se conecta, están los streamers, los youtubers, que son tan famosos hoy en día. Si yo, por ejemplo, juego a Fortnite, por ejemplo, que es uno de los juegos más famosos que existe ahora mismo, y yo compro una skin, que se dice un traje de Fortnite, y es un NFT, yo puedo posteriormente cobrar por disponer de ese NFT. Otro ejemplo súper claro, el metaverso, que se habla un montón del metaverso, un montón de empresas están entrando en el metaverso, y esto tiene mucho que ver con la música. Porque empresas como Adidas, como Nike, como un montón de empresas gigantes, están comprando parcelas en el metaverso. Si yo dispongo de una parcela en el metaverso y luego una gran empresa se quiere anunciar, yo puedo ponerla en alquiler, esa parcela, y yo recibiré ingresos pasivos por los anuncios de esas empresas. Si yo compro una parcela que luego una empresa de conciertos quiere organizar sus conciertos en el metaverso, yo recibiré ingresos pasivos por los conciertos que se den en mi parcela. Fíjate tú cómo cambia el modelo con esto en el cual se empodera el usuario muchísimo. Es un cambio, o sea, es un océano tan bestia de oportunidades que no es fácil de entender y de digerir. Sí, pero yo cada día leo más noticias de esto. Y también, por ejemplo, en el tema de la gira. He visto cómo hay artistas que ofrecen NFTs para que, por ejemplo, una persona tenga la opción y la vía libre para acceder con una serie de condiciones a cualquier concierto en la historia y carrera de un grupo y de una banda. Eso es lo que se suele llamar el golden ticket. Es decir, un NFT muy preciado, bien por sorteo o bien porque tiene un valor muy alto, da acceso a todos los conciertos de por vida del artista. Eso tiene un valor incalculable porque, además, ya tiene un propio valor económico como en sí es NFT porque cualquier fan pagaría por él. Imagínate un NFT que dé acceso a todos los conciertos de Bruno Mars. El dinero que puede valer eso y la revalorización. Hay que recordar que todo esto está inmerso en el mundo de las criptomonedas porque la mayoría de los NFTs se pagan con criptomonedas y las criptomonedas son activos alcistas. Es decir, el precio de las criptomonedas, aunque va subiendo y bajando, pero va subiendo. Si lo miramos desde lejos, va subiendo. Entonces, los NFTs siempre van subiendo de valor porque, además, suben porque suben las propias criptomonedas y suben porque cuanto más tiempo tienen, pues imagínate el primer golden ticket de Bruno Mars. Te digo Bruno Mars como un ejemplo, pero podría ser cualquier otro artista. Luego, un ejemplo que tú has puesto muy bueno es los derechos de una canción. Es decir, un artista pone una canción a la venta y podría vender los derechos de los royalties de su canción a los usuarios. Yo como usuario compro un NFT que me da acceso a una porción de los royalties de esa canción. Imagínate tener los royalties de una canción mítica de Luis Miguel, de David de María, como tú has dicho, de Big Noise, de cualquier artista que tenga una legión de fans y que tengan esas oportunidades. Esto es lo que el mejor resumen es que empodera al usuario. Y eso, lo bueno es que mientras más nos demos cuenta de que hay un montón de gente que todavía no lo acaba de ver, es que es un momento muy temprano y estamos en un escenario en el que nos podemos posicionar súper bien. Totalmente. Ahora es el momento. Bueno, Iván, ¿alguna apreciación más para rematar que nos hayamos tocado en este flash de cinco minutos? Que, bueno, simplemente quería que levantaras un poco la conciencia para que aquí los presentes se den cuenta de que esto posiblemente sea la mayor revolución que va a sufrir la música en su historia. Posiblemente, ¿eh? No puedo garantizar nada, pero va a ser una revolución total. Yo animo a todo el mundo a que hasta que llegue la clase se empiecen a informar porque hay un montón de información en internet. Por cierto, la clase en Manager Evolution, yo no sé si te lo comenté, pero la vas a ofrecer tú. Ya lo he visto, ya lo he visto. Quiero que en esta edición les hables y les marque ya las pautas para que comiencen a operar y a jugar con esta nueva manera, ¿vale? La cultura, ya hablamos de eso. Pues yo animo a todo el mundo a que se empiece a informar desde ya porque, pues gracias a Dios, te metes en YouTube, pones NFT y puedes encontrar contenido de muchísimo valor que te van a explicar, te van a centrar un poco, te van a poner en el camino de dónde puedes ver, cuáles son los marketplaces donde se venden, cuánto vale este NFT, cuánto vale este otro. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy rápido y darte un dato de valor muy grande, el NFT más caro que se ha vendido hasta la fecha tiene un valor de 69 millones de dólares. ¡Wow! Ya ves. El más caro. Un artista importante, Alejandro Sanz. ¿Cuántas canciones que no ha sacado podría venderlas por NFT? ¿Cuántas, incluso la hojita donde escribía esa canción? ¿Cuántas, cuántas? Pero es que además, no es solo para Alejandro Sanz, sino, no tiene solo valor para él, sino para los fans de Alejandro Sanz, porque es una cultura en la que todo el mundo puede rentabilizarlo, tanto el artista como los fans, que eso tiene muchísimo valor porque se convierte en un modelo de negocio bestial. Es decir, tú dile a tus fans que por venderles tu música, ellos van a ganar dinero también. Claro. Tremendo. O sea, quien no lo quiere ver todavía es porque no se ha dado cuenta, pero es totalmente el futuro. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, Iván, de verdad, muchísimas gracias. Me quedaría aquí horas escuchándote. Muchísimas gracias, amigo. Y mucha suerte con esas operaciones que están a punto de caer en esto, en la NFT. Gracias, querido. Gracias, Dani. Gracias, chicos. Bueno, ha sido tremendo. Iván Magdalena, que es de verdad mi experto en la materia de distribución musical y también experto en NFT, ¿vale?